La maquinaria sigue trabajando en Paraíso de Changena. Los vecinos de la zona esperan que se pueda avanzar en los trabajos en una de las comunidades más afectadas en Buenos Aires de Punta Arenas. Sacar los productos es una de las mayores preocupaciones. Ellos traen el producto hasta el puente y otros llegan con otro carro hasta acá y al menos la cooperativa Zabalito viene a recibir el café aquí. Ayer en la tarde estuvo un señor que tiene un libre acá, también lo hicieron salado con otro carro hasta acá y se han estado sacando. Ahí sí ha estado conventando el producto. Los vecinos se las ingenian para evitar que sus productos se pierdan. Gracias a Dios que están aquí y estamos viendo a ver qué se puede hacer lo humanamente posible. De eso se trata y muy agradecido. Con la cuestión del café, todo lo traen aquí al puente, es donde se está recibiendo el cafecito. Se hizo todo para poderlo recibir aquí para que no pierdan la cosechita. Otras personas con otros cultivos igual llegan y descargan su carrito ahí. Si hay gente se le ayuda a pasar, si no, él tiene que echarlo solito al otro carro, pues están sacándolo todo. Los comerciantes relataron cómo hacen para que sus negocios tengan los productos a mano de los vecinos de esa localidad bonaerense. Aquí, primeramente pasando ahí con un mecate, la mercadería, los carros de Magdurejo venían y lo dejaban al otro lado. Lo pasamos con un mecate y aquí para arriba. Ahí, aunque no solo este es el problema, sino todo el camino y siesta. Llegar arriba, que está en malas condiciones, pero ahí pico y pala y sale para adelante. En Paraíso siguen trabajando tras el embate de Julia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!